En episodios anteriores, Vicente del Bosque secuestra a los jugadores de Madrid y Barça y les obliga a permanecer en Mestalla. Fuera y... ¿Túmes con escopetas? ¿Cómo lo sabes? Rutina. Y Mourinho se queda encerrado con Guardiola en el Bernabé. Me voy a rescatar a los jugadores de Madrid por mi cuenta. ¿Qué pasa? Suerte que Pep tiene la solución. Tengo un plan para salir de aquí. Por favor, que alguien me mate. Tanto plano y tanta tontería. Bueno, espero que no nos veamos en Valencia. ¿Solamente piensas rescatar a tus jugadores? Por supuesto. ¿Qué haría con los tuyos? Nada, seguro. No sabrías entrenarles. Ellos están acostumbrados al buen rollo, a la energía positiva, a sus 15 vídeos diarios de Coldplay. Claro que sabría. Tú sí que no sabrías entrenar a los míos. No te harían ni caso. ¿Qué te apuestas? Ya me lo estoy imaginando. Muy bien. Lo que hay que hacer hoy es... Teatro. ¿Qué? No, no, no. Eso es falso. Ni el Barça. Nadie se dedica... ¡Ay, qué daño! ¡Ay, qué daño! ¡Árbitro de expulsión! Eh, muy bueno, ¿eh? Pero es que alguien le diga algo. ¡Viva Real Madrid! ¿Madrid? ¿Por qué no dice visca el Barça? Tiene que adaptarse. Con nosotros se pasó medio año diciendo... Iba a ver del Bremen. Esta es la táctica. Mister, ¿dónde estoy yo? ¿No lo ves? Está clarísimo. Aquí. Pero por detrás no puedo hacer goles. Eh, eh, eh. ¿Quién nos metió esa porquería en la cabeza? ¿Guardiola? En el minuto 90 ya te dejaré subir. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Es porque Guardiola es más simpático? No pasa nada, Messi. En el minuto 90 ya marcaremos. Si no lo haces tú, ya lo haré yo. Vilga, a ti no te dejo subir. Pero entonces no podré marcar. Solo metes uno cada dos meses. Tampoco nos perdemos tanto. ¿Y ahora dónde está Cristiano? Ha ido a grabar un anuncio. Ah, muy bien, muy bonito. Yo también tengo otras cosas que hacer, ¿eh? Y aquí estoy. Mira, me podría haber ido al teatro. ¡Ay, cagaño! No, 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 no. No he dicho que hagáis teatro. ¡Viva Real Barça! Está en una etapa de transición. ¿Y ahora qué haces, Pepe? Ha dicho viva Barça. Yo soy del Madrid. Pero si la camiseta que llevas... Etapa de transición. Piqué, no puedes traer a Shakira. ¡Me eclipsas! Es mi novia. Espera, ¿ya se puede decir? ¿Tú no lees los periódicos? Yo no sé mucho leer. Prefiero esperarme a que salga la peli. ¡Silencio! Estoy hablando yo. En este vestuario todo el mundo hace lo que le da la gana y esto se tiene que acabar. ¡Disciplina! Nada de novias, ni de fiesta, ni de fotos. Le ha roto una foto de Fuente Alvilla. No sé por qué pregunto. Esto... Mejor lo dejamos. Por favor. Bar Manolo. Estamos de vacaciones hasta mediados de agosto. Deja tu mensaje. Esperarlo tú. No, por favor, que yo estoy enfermo. Pues hoy no lo hagas, sí, hombre. Y si hoy está, venga, que ya te marcó el teléfono y todo. Manolo, soy Tom. Me dice Sebas que si puedes abrir el bar. Y lo otro que te he dicho. No pienso pedirle que cambie el nombre de Bar Manolo por Bar Sebas. Tú no eres un amigo ni eres nada. No, por favor, que yo estoy enfermo. 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 Gracias.